En Veracruz hacemos equipo, porque la unión nos hace más fuertes. Compartimos un futuro, compartimos retos y esperanzas. Vamos bien, gracias a ti, Veracruz tiene rumbo. Lo mejor es defender juntos lo que hemos construido. Y trabajar para que el progreso llegue a todas partes. Un equipo, un proyecto, un futuro. Vamos para adelante. Estamos listos, estamos contigo. PRI de Veracruz. PRI de Veracruz.